El país sin punta de Rodari Juanito Pierdedía era un gran viajero. Viaja que te viaja, llegó una vez a un pueblo en que las esquinas de las casas eran redondas y los techos no terminaban en punta, sino en una suave curva. A lo largo de la calle corría un seto de rosas y a Juanito se le ocurrió ponerse una en el ojal. Mientras cortaba la rosa estaba muy atento para no pincharse con las espinas, pero enseguida se dio cuenta de que las espinas no pinchaban, no tenían punta y parecían de goma y hacían cosquillas en la mano. —¡Vaya, vaya! —dijo Juanito en voz alta. De detrás del seto apareció un guardia municipal. —¿No sabe que está prohibido cortar rosas? —Lo siento, no había pensado en ello. —Entonces pagará solo media multa —dijo el guardia, que con aquella cara bien habría podido ser el hombrecillo de mantequilla que condujo a Pinocho al país de los tontos. Juanito observó que el guardia escribía la multa con un lápiz sin punta y le dijo sin querer. —Disculpe, ¿me deja ver su espada? —¡Cómo no! —dijo el guardia. Y, naturalmente, tampoco la espada tenía punta. —Pero, ¿qué clase de país es este? —preguntó Juanito. —¡Es el país sin punta! —respondió el guardia, con tanta amabilidad que sus palabras deberían escribirse todas en letra mayúscula. —¿Y cómo hacen los clavos? —Los suprimimos hace tiempo. Solo utilizamos goma de pegar. Y ahora, por favor, deme dos bofetadas. Juanito abrió la boca asombrado, como si se hubiera tenido que tragar un pastel entero. —Por favor, no quiero terminar en la cárcel por un traje a la autoridad. Si acaso, las dos bofetadas tendría que recibirlas yo, no darlas. —Pero aquí se hace de esta manera —le explicó amablemente el guardia. —Por una multa entera, cuatro bofetadas. Por media multa, solo dos. —¿Al guardia? —Sí, sí, al guardia. —Pero, esto no es justo. ¡Es terrible! —Ya sé que no es justo. Ya sé que es terrible. —Dijo el guardia. —Es algo tan odioso que la gente, para no verse obligada a bofetear a unos pobrecillos inocentes, se mira muy mucho antes de hacer algo contra la ley. —Vamos, deme las dos bofetadas y otra vez vaya con más cuidado. —Pero yo no le quiero dar ni siquiera un sorbido en la mejilla. En lugar de las dos bofetadas, le haré una caricia. —Siendo así —concluyó el guardia—, tendré que acompañarte hasta la frontera. Y Juanito, humilladísimo, fue obligado a abandonar el país sin punta. Pero todavía hoy sueña con poder regresar allí algún día. Para vivir del modo más cortés, en una bonita casa con un techo sin punta.